¡Suscríbete al canal! Pone uno en Facebook, mamá, y luego lo contestan. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Sí, por favor. Gracias por ver el video. ¿Te pago a ti o allá en la tienda? ¿Aquí? 24, ¿ah? Gracias ¿Te pago? ¿Te pago? ¿Te pago en la tienda? ¿Te pago en la tienda? Sí, está guía ¿Aquí está guía? Ahí está guía Gracias ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!